La quinta encuesta electoral nacional de la firma MIR Consultores confirma lo que a voces se dice. De ser estadía las elecciones en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega conseguiría su tercer mandato consecutivo y sin problemas. Los resultados de la encuesta arrojan que el jefe de Estado por el Frente Sandinista posee una intención de voto arriba del 65%, con una diferencia de 61 puntos porcentuales con respecto a su más cercano rival, Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista, que registra una intención de voto de 4,4%, en tanto el voto oculto alcanza 25%. Estas son las personas que esconden su preferencia política hasta el momento en que emiten el sufragio. Esta consulta no varía notablemente con respecto a la anterior. Marca un crecimiento en la intención de voto para el oficialismo, bajo la fórmula Daniel Ortega-Rosario Murillo, y mantiene el liberal constitucionalista como la segunda fuerza electoral. En la encuesta también se consultó acerca de las características que debe reunir el candidato a la presidencia de Nicaragua, siendo las de cumplir lo que promete la capacidad para generar empleo y la honestidad, como las mejores valoradas por los consultados. Más de la mitad de los participantes en el sondeo afirmaron que la principal promesa de campaña es la generación de empleos y la mejora en salarios, a la que le siguen los proyectos sociales y la reducción de la pobreza. Esta consulta, que se realizó entre el 26 de agosto y el 12 de septiembre, contó con una muestra de 2,000 personas, con un margen de error de 2,24% y un nivel de confianza del 95%.